En el mes del amor, sábado 11 de febrero, en el complejo Angaraes, de la carretera central, gran concierto internacional, al amor, directamente de Bolivia llega, la número 1, Estefania Aguilar, sí, la reina del zapateadito, exclusiva, la orquesta que me va a acompañar, raíces de cauca, los reyes de la cumbia con sentimiento, águilas de América, los reyes del estilo A, elegidos del amor, Janet Salinas, Jenny Inga, orquesta Onda Tropical, sábado 11 de febrero, en el complejo Angaraes, entrada de Horacio Ceballos, carretera central, seguridad total, escenario internacional, las mejores luces sonido Lion Ride, y mucho más, no te lo pierdas, al ingresar, reclame su botella de cerveza, Hola mis amigos de Lima, desde Bolivia les saluda su amiga Estefania Aguilar, para hacerles una cordial invitación, ya que estaré en una gran presentación, este sábado 11 de febrero, en el complejo Angaraes, entrada de Horacio Ceballos, carretera central, kilómetro 15 y medio, gracias a Arroyo Producciones, así que no pueden faltar, los estaré esperando.